Nos encontramos en Rilazare Spa y muchas veces nos preguntamos qué podemos hacer para mejorar nuestro sistema, para ayudarnos, para sentirnos mejor. Pues una de esas cosas puede ser el masaje linfático. Así que nos encontramos aquí para conversar un poquito sobre qué es el masaje linfático. Saludos, el masaje de drenaje linfático tiene muchos beneficios pero a través de movimientos lentos pausados con una presión bien leve podemos obtener un resultado bastante bueno que puede ayudar a la circulación del sistema linfático y el sistema circulatorio también. Básicamente qué personas o qué gente es la que viene buscando masaje linfático? Más bien el drenaje linfático, la mayoría de las personas que vienen son personas ya que tienen una coagulación en la sangre que es uno de los beneficios que ayuda a la sangre a poder desparcerse un poquito más alrededor del cuerpo y moverse un poquito mejor. Y esas son la mayoría de las personas que buscan también si tienen alguna inflamación pero no puede ser inflamación aguda. También tienen una inflamación que si es muy aguda pues ya no se puede ni tocar el área. ¿Cuánto dura en principio un masaje? Bueno un masaje puede variar bastante, puede variar de 30 minutos hasta hora y media, pero en el drenaje linfático por lo menos se tiene que solamente de 35 minutos a 45 minutos. Ya una hora pero le damos 15 minutos al cliente para poder este se relaje, se pare y poquito a poquito porque como estamos viendo mucha circulación puede ser que te marees y puede ser que te calles. Ok y para lograr un resultado X debe coger varias terapias? Sí, por lo menos un máximo de un mínimo de 10 terapias para poder tener un resultado bastante alto. ¿Todas las personas pueden tomar masajes para drenaje linfático? No, no todas. Personas que tengan como mencioné inflamaciones de aguda no pueden cogerlo, si tienen insuficiencia cardíaca tampoco pueden tenerlo y si eres muy hipertenso tampoco puedes cogerlo. Muy bien, por lo demás, todos los demás cualificamos. ¿Y qué hay que hacer para hacer para una cita? Pero puedes conseguir en todas las redes sociales como Spa Rilazare o nos puedes conseguir en el número de teléfono que aparece en pantalla. Pues ya ustedes saben, masaje linfático para mejorar en nuestro sistema y sentirnos mejor a aquellos que puedan hacerlo. Esto es una gran alternativa.